¡Rayos! ¿Dónde están? A partir de ahora, el Riff se concentrará para no defraudar a los que confían. ¡Muchas gracias, Rancel! ¡Te dedicamos la vida a tres! ¡Va, que va! ¡Uy, no! ¡Ya bailó! ¡No ha valido! ¡Ah, Dios! ¡Ah, no marches! ¿Vas a ir a ver a Dan y a Alves a Ceú? ¡Cara de empollón! Este, posiblemente algún día. ¡Teder algo cierra los ojos! ¡Orales andeme, Tonio, date! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy a punto de irme sin apretar todos los... ...los poderes! Creo que era necesario llegar ahí con el poder. Creo que con la estrella basta. ¿Verdad? ¡Ahora sí llevo todas las monedas, ¿ya? Son cinco en la primera parte. No, esa parte está muy random, tú. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Va a estar tantos desprecios? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Se fue! ¡No problem! ¡No problem! ¡Puerta! ¡Traición! ¡No! ¡Volvió! ¡Ah! ¡Tubo! ¡20 segundos quedan! ¡Muchas, muero! ¡No! ¡No! ¡La estrella! ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡Muchas, muero! ¡Cuánto queda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va, lo paso con 5 vidas. Ya pueden apostar, Eje. A verlo, picha, a verlo, si aquí andaba. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántas veces tienes que hacerlo? Dos, pero no está saliendo ni una. Me despierta cuando lo pase. No, 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 no. Nivel feo, muy feo. El nivel estaba bien. Solamente es un nivel troll si caes en las trampas. Pero yo conozco perfectamente a Rancel. No me acordaba de que tus niveles eran troll hasta ahorita que estoy aquí viendo. Bueno, pues vámonos. ¡Nivel troll! ¿No va a disparar? Va, que va. Entonces aquí va a salir un hongo. ¡Ah, pero así sí! ¡Perfecto! ¡Fish! Ahí dice fish. ¡Eso, un salto chiquito! Ahora sí no hay troleo que pueda matarme. ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Ja, ja, ja! ¡Rancel! ¿O no? Entonces. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Perfecto! Y ahora sí. Y... ¡Santa cachucha! Espero que eso haya estado bien. ¡Fuerda! Si hay una P, no debo de apretarla. Si hay una P, no debo de apretarla. ¡Todo perfecto! ¿Tan rápido? ¡Es agua! A nadar, se ha dicho. Bien, bien, bien. ¿Soft lock? ¡Qué cruel, la neta! O sea, agarras el checkpoint y te softlocka. Venga, entonces me apuro. ¿Cuántas veces me puedes offlockar? Izquierda o derecha? ¡Derecha! ¡Híjole! ¿Izquierda? ¡Ah! ¡Nunca fue por abajo! ¡Es por arriba! ¿Lo toco o no lo toco? Sí, a la goma. No, mejor no, porque me puede matar la sierrita. Parece. Nada. Parecía que la sierra era para... La plataforma era para meterse aquí. Esto parece una flor. Ya se, voy a avanzar y luego me regreso. ¡No! Me intriga mucho Esta cosa Ah, debe haber un link Bien, lo voy a agarrar pero más para acá Ya sé, ya sé No, no sé Lo que por hacer es agarrar esto Ah, ¿se va a ir? Bien, 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 bien Creo que los voy a matar a flechazos Y... Izquierda Muy bien Izquierda Digo, de... sí ¿Qué? Diosito Maldito, maldito Checkpoint Ah, por abajo Dame, dame mi hongo No importa, tenemos checkpoint No, ya valió, chetos Va a ser por abajo ahora Ah, no, bien, bien, bien Ah, hay una nota ahí Espera, te que... ¡Puerta! Ya, ya entendí ¡Ah! Cayo ¡Lo agarro! Me aviento y lo aviento aquí Juan Camilillo Saludos ¿Me confío? ¡Ja! ¿Entonces? ¡Ah! ¡Ah! ¡De montres! Tenía que entrar chico nada más Esto no lo entiendo, pero bueno Que me haga chico y paso y le pego ahí y le pego y le pego y tengo que nadar rap ¡Ay! Es que mejor por acá Es que mejor por acá ¡Oh no! Una cara troll aquí ¡Ja! ¡Chale! ¡Ah! ¿Pero no me encerró? ¡No me digas que! A ver A ver ¡Ah! ¡No manches! No hay forma de hacerme chirris ¿Ya? En teoría podría agarrar este casco pero ahí es que seguramente va a ser que haya un bloque oculto ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Solo tengo que hacerle así y así ¡Diablos! A ver así y así ¿Y me meto aquí? ¡La meta! ¡Ahí va a estar la meta! ¡Ahí va a estar la meta! ¡El mago desapareció! ¡La meta! ¡Hay que matar al mago! ¿Cómo mato al mago? Con esto Ahí se va a morir el mago y la meta va a aparecer No apareció nada ¡Ah! ¡La meta! ¡Fue con efecto retardado! ¡Cámara! ¡Cuatro de porcentaje! ¡Es un puzzle! ¡Venga! ¡Quince minutejos! ¡Puerta! ¡Muy bien! ¡Lo primero que puedo hacer es meterme a esta puerta! ¡Lo segundo que puedo hacer es pegarle aquí! ¡Lo tercero que puedo hacer es agarrar este casco! ¡Pero no ponérmelo! ¡Pero no ponérmelo! ¡Sino! ¡Aventarlo! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Y sale una bombyux! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡La bombyux! ¡Ajá! Activo la P y me pongo el casco. Y ahora paso por aquí. Y ahora la P está activa. Bueno, la reyé un poquito nada más. Puedo agarrar otro casco aquí. Y se me resetea la P. Pero no puedo entrar así. ¿O sí? ¡Sí puedo! Venga, venga, vamos bien, vamos bien. Ay, chirrion. Antes no pasó eso. Ah, pero la bomba se resetea. No problem, no problem. Entonces lo de hace rato fue medio chis. Rompo ahí. Vengo con Yoshi. ¡Meto a la puerta! Más rápido, más rápido. ¡Más rápido! Puerta. Ah, como que de nada sirve meterse a la puerta ahorita. Necesito. Necesito, 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 necesito. Necesito llegar aquí con un casco. Piensa, piensa, piensa. Déjame ver qué hay aquí. Un trampolín. Me da la llave. Me puedo meter al tubo. Es algo que no había visto. ¡Hins! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Au! ¡Queso derretido! ¿Qué pasa si hago esto? Ahora... Aquí puedo llevarme la P. ¡Ah! ¡Sí me sirve! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Tranquilos! A ver, písala. No sé. Agárrala. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sí! ¡Aguanten! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Puerta! ¡He ganado! ¡Achizachi los mariachis! Pensé que el cañón se iba a morir solo. Necesito activar el switch otra vez. ¡Ah! ¡He ganado! ¡Ah! GG, gracias Al fin ganó el sí Vaya Creo que tenía cheese Quién sabe Por fin Buen nivel Quién sabe